En donde estamos viendo la serialización y persistencia de objetos. En la clase pasada nosotros comenzamos a hacer un ejemplo que tenemos aquí, que es sobre una clase empleado. Esta clase empleado es una clase principal, de hecho ya comenzamos a hacer una jerarquía de clases. Entonces, esta clase empleado tiene los atributos principales con los cuales nosotros vamos a derivar una jerarquía de clases que tenemos aquí. Bien, entonces en esta jerarquía de clases, la última clase solamente llegamos a implementar un gerente y una secretaria. Nos vamos a agregar lo que hace falta, que es el intendente, y completar el ejemplo con, además de agregar la clase del intendente, completar el ejemplo con la instanciación de más elementos. Voy a ir copiando lo que corresponde con la clase intendente. Vean, la clase intendente, igual que las otras dos anteriores que hicimos, pusimos que el gerente hereda de un empleado, y le agregamos que el gerente está en un departamento. En el caso de la secretaria, pues ella tendrá asignada o identificada una oficina y también un jefe. Y en el intendente, pues lo que vamos a poner en esta clase es la asignación, es decir, como a qué área le corresponde hacer o estar encargado, ¿no? Entonces, bien, aquí entonces ya entramos a este ejemplo en donde tenemos el empleado, tenemos el gerente que hereda de empleado y la secretaria que también hereda de empleado. Entonces, en este proyecto 14, lo que voy a hacer, voy a crear una clase intendente. Y bueno, nada más lo voy a pegar, y ahorita vemos pues todo lo que lleva y lo que hubiera que corregirse. Primero que nada, pues la clase intendente, hereda de empleado, como vemos, el método constructor tiene un error porque está haciendo uso de un super que está distinto, ¿ok? Super, ¿quién es? Es el empleado, porque este hereda de empleado, entonces el método constructor que tiene este empleado lleva nombre, dirección, estos dos números y el correo, entonces vamos a corregir ese detalle aquí, quito completamente el método constructor y voy a insertar aquí con el source nuevamente el método constructor. Y este con todo y el atributo especial que yo agregue, ¿ok? Bien, aquí entonces ya tenemos el método constructor correcto y también voy a agregar el método toString. Recuerden que estos métodos toString que nosotros sobreescribimos nos sirven mucho porque como estamos haciendo herencia y además especializando con atributos distintos, entonces el método toString ya en este punto me va a permitir agregar la información tanto que tenemos aquí que es el campo de asignación más los métodos heredados que vienen del toString de la clase empleada. En la clase empleada nosotros también implementamos este método toString para que salgan todos los datos que vienen desde la clase empleada. Entonces aquí tenemos esto y listo. Bien, entonces vean, ya tenemos las tres clases que derivan de empleado. Ya hicimos un empleado, el gerente, la secretaria y el intendente y ya también existe en la definición de las clases pues esta dependencia que hay entre una secretaria y un gerente porque la secretaria dentro de sus datos que debe tener debe tener especificado quién es su jefe. Vamos a hacer entonces esta parte donde si vamos a completar bien toda la información agregando pues más elementos como por ejemplo los intendentes. Nos harían falta aquí voy a poner un par de intendentes que no tenemos. Los vamos, los vamos a agregar y completaríamos este ejercicio que tiene la clase principal. Entonces bueno, aquí agrego estos dos. Tenemos 0123, por lo tanto el tamaño que tenemos aquí es de 4. Y claro, están mal mis métodos constructores, ¿ok? Porque el intendente tiene nombre, dirección, el número, estos dos números, correo y asignación. Entonces se los voy a corregir. Nombre, dirección, dos números. Nombre, su dirección de este intendente. Porque le vamos a poner que este intendente vive en la colonia Roma. Tiene el número de seguridad social y tiene otro número que es en el intendente. Bueno, otro número que lo identifica, correo y asignación. Correo y asignación. Bueno, aquí vamos a poner el correo que tiene el intendente que se llama Roberto. Entonces le ponemos Roberto, arroba, correo, punto, com. Y su asignación, pues bueno, le vamos a poner así como, en lugar de los baños, pues, limpieza, ala, C. O edificio C, mejor le ponen. Así. Entonces, este es como su asignación. Y lo mismo vamos a hacer para este otro intendente que tenemos aquí. Le vamos a poner su nombre, su dirección, este que viva en la colonia Chapultepec. dos números, su correo, este es Florinda, entonces le vamos a poner florinda, arroba, correo, punto, com. Y su asignación, pues, le vamos a poner que es la cocina. Entonces, bien, aquí tengo ya yo esta colección de empleados. Vean, esta colección de empleados, que consiste de cuatro empleados, básicamente en la posición cero está un jefe, en la uno, pues, una secretaria, en la dos un intendente y en la tres otro intendente. Entonces, lo primero que vamos a probar, recordando que tenemos esta clase de utilerías, archivos, para hacer la serialización. Y después tenemos, dentro de la utilerías está la serializa empleado y luego tenemos la otra que se llama deserializa empleado. Entonces, voy a comentar esta de abajo, ahí está, y voy a descomentar esta, porque lo que me interesa hacer aquí es, primero, serializar, completito. Ahora, no importa si este archivo empleados.cer ya existe, porque vean, yo lo voy a ir a buscar aquí en C, usuarios, en donde está mi workspace 3, que es donde estoy trabajando, proyecto 24. Aquí tengo empleados, ¿sí? Esta de empleados, pues, fue creada el día 22, ahí estamos a 24. Entonces, voy a ejecutarlo y van a ver cómo sobrescribe completamente lo que ahí estaba. Entonces, ejecuto. Y bueno, nada más acá esto, datos serializados. Entonces, en esta parte, si yo veo, me acaba de generar una nueva versión de este archivo de empleados. Entonces, incluso, lo vamos a intentar abrir, vamos a ver qué es lo que contiene. Que, recuerden, estos están serializados como objetos. Entonces, lo que nos va a mostrar, pues, de repente parece reconocible, ¿no? Como lo que hemos estado poniendo, pero vamos a verlo leyéndolo, ¿no? Con la deserialización. Otro aspecto que nos había quedado un poquito feo. Vamos a, voy a quitar esto. Bueno, a comentar. Este serializa empleado. Este, para poder deserializar. Pero aquí, pues, voy a poner algunas mejoras en la cuestión de lo que sale, porque se ve así como todo tan amontonado. Entonces, voy a poner aquí algunos, este, separadores. Y en los ToStrings que tenemos, por ejemplo, en el ToString que tenemos desde esta clase, que es la principal, la clase empleado. En este, vean, tenemos nombre, dirección, este número, el otro número y el correo. Y luego, en el gerente, vamos a ver cómo sale. El gerente sale primero esto, el departamento y el método ToString que son, bueno, este de ToString es como una llamada a lo que tiene el método de la clase empleada. Entonces, igual, y no le ponemos este ToString completito, sino, pues, solo la llamada, porque esa llamada lo que hace es imprimirme ya directamente los datos, ¿no? Este del empleado, nombre, dirección. Incluso podríamos quitar todas estas cosas. Le pongo aquí nombre, que es el nombre del empleado realmente. Y como salen en una, en un renglón aparte, este es el número de seguridad social, el otro número que identifica y el correo. Entonces, todos estos van a salir desde donde es llamado el, este método super, ¿ok? Entonces, bien, tenemos empleado, gerente, el gerente, la secretaria. En la secretaria voy a hacer lo mismo, le voy a quitar este letrerito del ToString, que no nos ayuda mucho. Aquí vean, si recuerdan, la vez pasada salió este concepto de jefe, que viene con todos los detalles, ¿no? Porque estamos imprimiendo a un objeto jefe. Entonces, vamos a, bueno, este está bien, estos son los datos de la secretaria. Y luego, en el caso del intendente, igual, nada más quito esto. Listo. Entonces, vamos a ver cómo nos sale la ejecución de este programa principal. Porque ahora, lo que va a hacer es deserializar exactamente este archivo de empleados.cer. Lo ejecuto. Y, bueno, ya me estaría mostrando cada uno. Estos son los datos deserializados. Primero, pues, viene el gerente que trabaja en la gerencia general. Aquí viene el nombre, dirección, todos sus datos. Luego, la secretaria, el gerente, que los datos del gerente, todos aparecen hasta acá. Luego, el nombre de la secretaria, dirección, sus números y su correo. Y luego tenemos estos dos intendentes. El intendente y el otro intendente. Entonces, bueno, esta es la forma como nosotros hemos serializado y deserializado. ¿Qué quiere decir? Que hemos estado guardando objetos que pueden estar en una colección. ¿Sí? Esta colección, pues, tenemos un conjunto de empleados, añadimos empleados, eliminamos, este... Podemos hacerles más operaciones a estas colecciones de empleados. Bueno, antes de continuar, vamos a revisar nuevamente utilerías archivos. Recuerden, desde la clase pasada, nosotros hicimos un método general, mediante el cual nosotros estamos serializando una colección de empleados. ¿Sí? Y lo único que se hace es establecer una conexión con un filtro hacia un archivo de salida y escribir el objeto. En la otra parte, tenemos, para la recuperación, tenemos el de serializa empleado. Y lo que me devuelve también sería un arreglo de empleados. Y nuevamente tenemos una conexión de lectura, porque ahora vamos a leer mediante un flujo y un filtro. Vamos a leer los datos desde el archivo y recuperarlos en este objeto que es un arreglo de empleados. Lo convierto a un arreglo de empleados. ¿Ok? Entonces, estos dos métodos son muy importantes. Bien, lo que yo quiero hacer aquí, en esta parte, en esta clase principal, es que quiero cambiar el manejo de la serialización y la deserialización, utilizando una lista, en lugar de estar utilizando un arreglo. ¿Qué tendría yo que hacer? Bueno, voy a dejar este programa principal y voy a crear otro. Aquí voy a hacer, le voy a poner, como clase, con un método main, le voy a poner aquí, gestión empleados. ¿Sí? Y le voy a poner un método main a esta gestión de empleados. Entonces, en este programa adicional que estoy haciendo, pues yo quiero manejar una lista de empleados. Y que en esta lista de empleados yo pueda añadir libremente cualquier tipo de empleado. Por supuesto que para que exista una secretaria debe de existir un gerente. Ok, entonces, aquí voy a poner primero mi declaración de mi lista. Mi lista va a ser de tipo empleado. Ok. Y pues le voy a llamar lista empleados. Y va a ser un new array list. Nada más. De esta manera, yo la declaro. ¿Qué necesito poner? Pues importar las librerías que me permitan el manejo de listas y de array list. Ok. Entonces, con esto, pues ya tenemos la declaración de la lista de empleados. Ahora, para crearla. Ok. A mí me interesa mucho que para poder crear esta lista de empleados, yo presente como opciones, ¿no? A través de un pequeño menú que yo diga, voy a crear un nuevo gerente, voy a crear una nueva secretaria, etc. Entonces, aquí yo tenga opciones para seleccionar. Entonces, aquí lo primero que voy a hacer es transformar esa lista que tenía yo en la, como arreglo, hacerlo aquí. Entonces, en lista empleados, Con el add solito, yo puedo agregar aquí un nuevo gerente. Fíjense. Tal como lo tengo acá en principal, este gerente, que ya tenemos aquí creado, Lo copio y lo pego aquí. Entonces, ahí está mi nuevo gerente y le sobra una, nada más eso. Vean, entonces ya tengo este nuevo gerente y dice que me hace falta, ah, sí, un paréntesis, pero acá. Ahí va. Entonces, ahí está mi, en mi lista empleados, yo ya tengo un nuevo gerente. Luego, en lista empleados, voy a hacer un add empleado. Voy a poner a la secretaria. Sin embargo, la secretaria, si ustedes se fijan, Ella depende de esta, de la existencia del gerente general, Porque nosotros estamos en esta lista que tenemos aquí. Aquí nosotros lo hicimos por separado. Pusimos gerente, el jefe. Y entonces, en la primera posición, pusimos a este jefe, ¿no? ¿Cómo podemos obtener desde una lista en particular un jefe? Vamos a ver que en el manejo de una lista, como aquí ya tengo lista empleados, Tengo un gerente. De hecho, en esta lista de empleados, yo le puedo poner a los intendentes, Porque no tienen una dependencia. Pero cuando vaya yo a crear una secretaria, yo necesito que ya exista un gerente. ¿Ok? Entonces, para obtener al gerente aquí, podemos hacer lo mismo que se hizo acá, O podemos hacer una operación distinta. ¿Sí? Una operación distinta para ir a recuperar a un gerente, O seleccionar un gerente. Entonces, fíjense, aquí en utilerías, archivos, utilerías de archivos, Que es la que estoy manejando, Voy a agregar un método que me permita obtener un gerente de una lista. ¿Cómo hago este método? O sea, yo necesito, si ya tengo una lista de empleados, Yo necesito saber quién es el gerente de esta lista de empleados. Entonces, voy a poner un método público que me devuelva a un gerente. Aquí le puedo llamar al método, ¿Quién es el gerente? Y le voy a pasar como parámetro una lista de empleados. Tal como la tengo en esta clase que estamos haciendo, Esta es una lista de empleados, Le puedo llamar lista, ¿no? Nada más. Entonces, vean, aquí voy a crear un objeto gerente. Este objeto gerente es el que voy a devolver. Esta nada más la hacemos el import. Ya va útil. Ahí está. Entonces, este objeto gerente es el gerente que voy a devolver, Que encontré. Y para este primer caso lo vamos a poner a null. ¿Ok? Nada más así. Y devuelvo a este gerente como objeto. ¿Sí? Yo necesito aquí, para poder agregar una secretaria, Vamos a poner este que es el caso, Para agregar una secretaria a la lista. Pues se requiere de un gerente. ¿Ok? Entonces, como yo necesito el gerente, Además de todos los demás datos de la secretaria, Vamos a hacer esta parte, ¿no? Que es, voy a obtener un gerente a partir de la lista. Entonces, aquí, en este método, Vamos a suponer, Aquí sí vamos a poner como una condición. ¿Sí? Suponiendo Que solo hay un gerente. ¿Ok? De aquí vamos a sacar al gerente, Porque pues solamente hay uno. Entonces, ¿cómo le hago? Ya tengo aquí mi lista de empleados. ¿Cómo le hago para saber quién es el gerente dentro de esta lista de empleados? ¿Cómo le hago? Vamos a usar un ciclo, For, Que recorra toda la lista. ¿Sí? Entonces, este ciclo, Vamos a usar uno de estos ciclos sencillos, Que tenemos, Este, Que podemos usar, Que es como este, For, Gerente. Aquí le puedo poner, Si necesito poner la definición, O otra vez pueda poner. Gerente, Es el que va a recorrer, A toda la lista, Desde la primera posición, Hasta el último elemento de la lista. ¿Sí? Este gerente, Va a ser como el que va a hacer el recorrido, De la lista. Entonces, Este, Voy a hacer el ciclo, For, Va a ser el, Desde el primero, Hasta el último. ¿Y aquí qué tengo que hacer? Como, Estamos haciendo aquí, Yo creo que ya me equivoqué, Porque este, En realidad, No debe de ser un gerente, Perdón, Este es un empleado, Porque yo estoy suponiendo, Que, Voy a encontrar al gerente, No a un empleado. Entonces, Aquí le voy a poner el empleado. Aquí esto es, Un recorrido de toda la lista, Empleado por empleado. Exactamente. Aquí, ¿Cómo averiguo quién es el gerente? ¿Ustedes se acuerdan de una instrucción que utilizamos, Para saber la clase que tiene cada empleado? ¿La recuerdan? ¿Cómo puedo identificar, Cuando de la lista, Vean, En la lista, Vamos a tener secretarias, Intendentes, Vamos a suponer que ya hicimos un montón de, De empleados, ¿No? Dentro de esta, Empresa. Voy a recorrer esta lista. ¿Cómo le hago, Para encontrar, Quién es el gerente? Aquí voy a poner, Un if, ¿Quién? El if se lo voy a aplicar a el objeto, Empleado, Instance of, Gerente. Si el empleado, Es una instancia de gerente, Entonces, Acabo de encontrar, Al gerente. Entonces, Ahora sí voy a decir que, El gerente, Es, Este, Empleado, Que acabo, De encontrar. Y si no, Entonces, Este, Pues seguirá. O sea, Este ciclo, Solamente, Bueno, Este ciclo va a continuar, Y vamos a hacer aquí, Un cast, Exactamente. Como este lo estoy recibiendo, Lo estoy tratando como un empleado, Entonces, Estoy recorriendo toda la lista de empleados, En su tipo, General, El tipo general, De toda la lista de empleados, Es ese, No empleado. Pero el particular, El que nos interesa averiguar, Es el del gerente. Entonces, Aquí voy a poner, Una llavecita, Nada más para poner un letrero, Ahorita lo vamos a probar, Porque queremos encontrar, Al, Al gerente, No. Ahí está. Entonces, Este, Le voy a poner, Un, System, Out, Printline, Gerente, Encontrado, Encontrado, Entonces, ¿Qué sucede, Si yo ya encontré, El gerente, Con este ciclo for, Porque además, Nosotros estamos, Suponiendo, Que solo hay uno, Ok, Entonces, Aquí una vez, Que yo ya encontré, Al gerente, Que yo le asigno, A este objeto, Que andaba yo buscando, Que es el gerente, Yo le asigno, El que encontré, Puedo hacer un, Break, Si, Existe el break, Y el continuo, Entonces, Cuando sucede el break, Se rompe, La ejecución, Ok, Eso es lo que hace, Este, Break, Estamos aquí, Haciendo este método, Que me permite, Localizar, A un gerente, Entre una lista, De empleados, Y claro, Yo no puedo, Crear una secretaria, Si no he hecho, A un gerente, Yo puedo añadir, Por ejemplo, En mi lista de empleados, Con el add, Yo puedo añadir, De los que tenemos acá, Por ejemplo, A los intendentes, A los dos intendentes, Los vamos a poner ahí, No tienen ninguna dependencia, Entonces, Simplemente los agrego, Y listo, Y el otro, Hacemos lo mismo, Y nos traemos al que sigue, Pero cuando yo quiera agregar, A la secretaria, Entonces, A la secretaria, Si le vamos a poner, Una condición, Para poderla agregar, Y que es, Pues que, Vamos a pedir, Que nos indiquen, Quien es el gerente, Que va a ser el jefe, De esta secretaria, Entonces, Vamos a ver, Este caso, Para agregar una secretaria, A la lista, Primero, Voy a obtener, Al gerente, Ok, Entonces, Aquí voy a decir, Gerente, El jefe, Así como le pusimos en el otro, Va a ser igual a que, A esta, Utilerías, Que tenemos, Déjenme la declaro, Aquí, Esta también nos hace falta, Ponerla, Utilerías, Archivos, Util, New, Utilerías, Archivos, Bueno, Igual le pueden poner, En lugar de, Todo este nombre, Eso te pone, Nada más, Utilerías a la clase, Entonces, Bueno, Ya tengo este, Porque yo necesito, Usar este método, ¿Sí? Dentro de la clase, Utilerías, Archivos, Yo ya agregué, Este de, ¿Quién es el gerente? Ok, Entonces, Aquí, En, Mi gestión de empleados, Voy a utilizar, Este útil, También tengo, Mi lista de empleados, Y para saber, ¿Quién es el gerente? Pues vamos, Aquí, A, Hacer, Util, Punto, ¿Quién es el gerente? Y le pongo, ¿Qué paso? Exactamente, ¿Cuál? Aquí le voy a pasar, Esta lista de empleados, Vean, Esta lista de empleados, Que estoy creando, Aquí, Es la que necesito, Pasarle, Porque, Es, De esa colección, O de ese conjunto, Es de donde quiero, Obtener, El gerente, Quiere saber, De todos estos, ¿Quién es el gerente? Entonces, Le ponemos aquí, Lista, Empleados, Y con esto, Ya voy a saber, ¿Quién es el jefe? ¿Ok? Ahora, Una vez, Que yo ya sé, Quién es el jefe, Y lo pongo así, Yo ya puedo crear, Tal como tengo acá, Una secretaria, Vean, Incluso se llama, Igualito, El objeto, Se llama, El jefe, Pero este es un jefe, Que yo fui a recuperar, ¿Ok? Ahí está, Entonces, Vamos a añadir, Esta secretaria, Y le vamos a poner, Que su jefe, Es, El único gerente, Que hemos, Encontrado, Es muy importante, Este dato, ¿Por qué? Pues, Porque ustedes van a hacer, Una última tarea, Para finalizar este curso, Con este manejo, De listas de empleados, Que se almacenan, Que se recuperan, Y ahorita les voy a decir, Todo lo que van a hacer, Con este ejercicio, Pero específicamente, La secretaria, ¿Verdad? La secretaria, Pues es, Un, Tipo, De objeto, Que tiene, Una dependencia, Cuando ustedes, Encuentran objetos, Que tienen dependencias, Estas, Las deben de, De atender, Deben de tener cuidado, Como, Las van a crear, Ustedes, No le pueden poner, No pueden agregar, Una secretaria, Si no tienen un jefe, Y de otra forma, Lo que tendrían que hacer, Es que al mismo tiempo, Que están creando una secretaria, Tendrían que crear un jefe, Pero eso no es como, Un funcionamiento normal, Lo normal es que, Pues, El personal se va contratando, Y ya debería haber un jefe, ¿Ok? Entonces, Bien, Vamos aquí, A probar, Esta lista de empleados, Lo primero, Que voy a hacer, Sin, Sin, Que tenga yo, El, La serialización, Y de serialización, Voy a imprimirla, ¿Ok? Porque queremos ver, Si esta lista de empleados, Se imprimió, Se construyó, De manera correcta, Y después ya hacemos, El tema de serializar, Y de serializar, Entonces, Vean, Recuerden, Una de las diferencias, Que nosotros tenemos, Cuando hacemos, Un uso de un arreglo, Este es un arreglo de empleados, Y, Vean, Cuando hacemos uso de un arreglo de empleados, Y queremos imprimir, Queremos imprimir, Pues tenemos que hacer un ciclo, ¿Verdad? Un ciclo mediante el cual yo, Imprimo todos los datos, Cuando se trata, De una lista, Como es esta, Las listas, Ustedes las pueden imprimir, Directamente, Es decir, Que ustedes pueden poner aquí, Un, Eh, System, Out, Printline, Le ponemos aquí un letrero, Lista, De, Empleados, Y ponemos, Y ponemos, System, Out, Printline, Y, Simplemente, Pongo, Lista, Empleados, Punto, ToString, Entonces, Vamos a ver, Dónde está, El, ToString, Aquí está, Entonces, Vamos a imprimir, Esta lista, Para ver, Qué es lo que contiene, A ver, Qué tal, Nos sale, El, La lista de empleados, Y vemos, Exactamente, Este, Si, Si encontró al jefe, Porque este es un punto importante, ¿No? Encontramos o no al jefe, El jefe ya lo habíamos creado aquí, Entonces, Vamos a ver, Qué pasa, Al probar este método, Que es este, Que se llama, Quién es el gerente, Ok, Entonces, Lo ejecuto, Sin serializar, Ok, Vamos a ver, Aquí están, El gerente, Vean, Si encontró al gerente, Y ya imprime la lista de empleados, Está Carlos Slim, Todo esto, Luego está, El intendente, Es que está, El tustrín que tienen las listas, Las pondría todas en, En, En una sola línea, Pero aquí van saliendo como pueden, Luego está el otro intendente, La secretaria, Vean, Que tiene también a su jefe, Nuevamente, Y listo, Entonces, Esta, Sale este, Como medio feo, Pero está correcto, Ok, La parte importante es esa que, Si estamos armando de manera correcta, El, La lista, De empleados, Ahora, Yo podría crear, Más, Más empleados, Vean, Aquí, Incluso, Puedo agregar empleados, Como estos, Que tienen nombre, Dirección, Nada más esto, O sea, Empleados en general, Sin identificar, Ninguna cosa, Voy a agregar aquí, Algunas, Lista, Empleados, Punto, Ad, Y aquí, Agregarlo tal cual, Un new, Empleado, Que lleva nombre, Mariana, Montes, Dirección, Calle, Alameda, El número, Del SSN, Bueno, Estos números son, Chiquitos, Otro número, El correo, Arroba, Correo, Punto, Com, Y finalmente, Nada, No, Nada más llevan hasta ahí, Sí, Aquí no llevan ninguna otra cosa, No tienen asignación, No tienen, Este, Un jefe, Nada más son, Empleados, Entonces, Yo puedo crear empleados, Puedo crear secretarias, Intendentes, O especializar más, De muchas otras maneras, ¿No? Esto, Es totalmente posible, Entonces, Vean, Aquí está, El último que agregué, Este es un empleado, Sencillo, Y listo, Bien, Vamos entonces a ver, Exactamente, Qué es lo que ustedes tienen que hacer, ¿Sí? Esto es, Eh, Como la base, Para su ejercicio final, Primero, ¿Cómo van a serializar? ¿No? ¿Cómo le van a hacer para serializar? Si en el caso anterior, Teníamos, Un arreglo de empleados, Y serializábamos con un arreglo de empleados, Ahora, ¿Cómo van a serializar? Una lista, De empleados, Pues es muy sencillo, Aquí en utilerías, Archivos, Voy a hacer, Otros dos métodos, Este se los voy a dejar, Porque el proyecto, Pues ya tiene aquí en este principal, Este funcionamiento con arreglos, Entonces, Para no afectarlo, Voy a dejar estos dos métodos, Y voy a hacer otros, Otros dos iguales, Pero con una pequeña variante, Muy sencilla la variante, Realmente, Este, De aquí hasta acá, Estos últimos dos, Que por supuesto tienen un error, Porque aquí dice, Serializa y deserializa, Entonces aquí le voy a poner, Lista, Lista, Empleados, Deserializa, Lista, Empleados, Y entonces, Yo voy a cambiar, Esta definición, Para, Deserializar, A ver, Te creo que estoy agarrando, Deserializa, Pero este es para serializar, Sí, A ver, Este es, Deserializa, Deserializa, Permítame, Que creo que hice, Este, Hice algo mal, A ver, Este es serializa, Y deserializa, Entonces sí lo voy a deshacer, Porque este, Creo que me, Me copié, No todo, ¿Verdad? A ver, Traje deserializa, Y no me traje el, Serializa, Deserializa, Y este, Deserializa, Pues obviamente me está faltando, La serialización, La primera, Bueno, Así empieza uno a perderse en el código, Y eso no es bueno, Pero, Ahí nomás hay que estar bien, Me falta, La serialización, Más que la de serialización, Hice dos de serializa, Miren, Aquí está el otro de serializa, Ahí está, Entonces, Arribita de este, Aquí, Antes de que, Pase nada, Voy a poner el de serializar, Exacto, Aquí le voy a poner, Para serializar, Una lista de empleados, Ahí está, Entonces, Esta serializa, Lista, Empleados, Que es lo que va a recibir, Pues una lista, De, Empleados, Eso es lo que va a recibir, Exactamente, Y el nombre del archivo, Nada más, Y esta lista de empleados, Se llama, Empleado, Cuando hacemos este, Out, Write, Object, Va a serializar, Toda la lista, Ok, Completita, Toda completa, Y luego, En de serializa, Esta, Vamos a ponerle, De serializa, Lista, Empleados, Y lo que va a devolver, No es un arreglo de empleados, Esta va a devolver, Una lista, De, Empleados, Lo que se pone, Entre estos, Menor que, Mayor que, Pues es la clase, Ok, En todo momento, Nosotros debemos tener, Bien clara, Nuestra clase, Aquí la debemos, De, De tener, Primero, Antes de hacer todo lo demás, Pues hay que tener, La definición de la clase, Base, A través de la cual, Yo voy a hacer, La serialización, Y de serialización, Entonces, Esta, Nuevamente, Esto que está aquí, Que dice, Empleado, Pues no puede ser así, Este, Vamos a devolver, Cuando hacemos, La de serialización, Vamos a devolver, Una lista, De empleados, Ese, Ese es el tipo, Correcto, De estructura, Que vamos a manejar, Porque esta es una colección, Si, Y vean exactamente, En esta parte, Donde se hace, El in, Read, Object, Lo que yo voy a leer, Completito, Nuevamente, Va a ser, Una, Lista, De, De empleado, Ahí está, Ok, Entonces, De esta manera, Yo recupero, Todo lo que tiene, Mi archivo serializado, En un, En una estructura completa, En un, En una colección, Entonces, Aquí finalmente, Se hace una devolución, De esto, Déjenme ver aquí, Que me está marcando, Este warning, Ahí está, Ya le quitamos los problemas, Ok, Entonces, Lo único que hice, Vean, Nosotros ya teníamos, En, Utilerías archivos, Ya teníamos, Serializa empleado, Pasándole un arreglo de empleados, Y de, Serializa empleado, Devolviendo un arreglo de empleados, Esos ahí siguen, No los quite, Porque tenemos el otro programa, Que funciona con esto, Pero, Agregué, Unos métodos, Muy parecidos, Uno que es, Serializa lista empleados, Y a este, Y a este le voy a pasar, Entonces, Una lista de empleados, Y el nombre del archivo, En el que voy a serializar, ¿Sí? Y, Bueno, Con este método, Se escribe, Y luego, El otro método, Que estoy haciendo, Es este, De lista empleado, De serializa, Le voy a pasar, El nombre del archivo, Y, Me va a, Devolver una lista, De empleados, Entonces, Vamos a probar ahora, Que esto funcione, Porque, Ahora estamos manejando, Dos, Colecciones, De tipo lista, Aquí desde, Gestión, Empleados, Bueno, Entonces, En gestión empleados, Ya tengo armado, Toda mi lista, De empleados, ¿No? Ya está, Eh, Hay un jefe, Hay una secretaria, Hay intendentes, Y hay empleados, En general, ¿Ok? Entonces, Ya incluso, Nosotros verificamos, Que si, Si se crean bien, Bueno, Lo primero, Que voy a hacer, Entonces es, Serializar, La lista, De empleados, Para serializar, La lista de empleados, Que tengo que hacer, Pues voy a utilizar, Este, Utilerías, Archivos, Este objeto, Que tenemos, Que se llama, Util, Punto, Y bueno, Aquí ya me tengo que fijar, Muy bien, Cuál es la que voy a usar, Porque ya hemos estado, Agregando más, Métodos, Pues voy a usar, Este que dice, Serializa, Lista, Empleados, Y claro, Le voy a pasar, Como se llama, Mi lista de empleados, Aquí en este, En esta clase, Pues se llama así, ¿No? Lista de empleados, Y el nombre del archivo, Pues le voy a poner, Un nombre, Le puedo poner así, Lista, Empleados, Punto, Ser, Ahí está, Así quiero que se llame, ¿No? Entonces vamos a probar, Si esto, Funciona, Si funciona, Lo que va a generarme, Este programita, Es un archivo, Que se llama, Lista de empleados, En el directorio, Del proyecto, ¿Ok? Lo ejecuto, Ahí está, ¿No? Bueno, Ahí está el gerente encontrado, Datos serializados, Y aquí vamos a verificar, Que si nos haya aparecido, Aquí está, Vean, Lista, Empleados, Bueno, Pues ya vi que si funciona, Ahora, Voy a, Deserializar, Y para deserializar, Lo que voy a hacer, Es, Voy a hacer una, Lista de empleados, Vamos a ponerle así, Y a esta, Le voy a poner los, Recuperados, Entonces, En recuperados, Voy a obtener, Lo que me devuelva, El método, Que deserializa, ¿Sí? ¿Cuál? Este, Deserializa, Lista, Empleados, ¿Y cuál es el nombre del archivo? Pues le voy a poner exactamente, El mismo, Que estoy manejando, Lista, Lista, Empleados, Punto, Ser, Ahí va, Entonces, Finalmente, Lo que voy a hacer, Es imprimirlos, ¿A quiénes? Pues a los recuperados, Con el, Tu string, Aunque me salgan, Así medio feos, Pero, Nada más quiero saber, Si, Si los estoy recuperando bien, ¿Ok? Entonces, Bueno, En esta parte, Fíjense, Para que vean como, Este, Pues es una recuperación, Correcta, Completa, Voy a comentar esto, ¿Sí? Yo solamente, Voy a tener, Esta lista, De, De recuperados, Esta lista, De empleados, Recuperados, Desde el, Desde el archivo, Y entonces, La voy a imprimir, Ahí está, ¿No? Bueno, Salen, Así, Como pueden, Pero salen todos, ¿Ok? Hasta la última, Que habíamos, Incluido, Este, De los empleados, Generales, Bueno, Bueno, En la, Última clase, Nosotros, Este, Quedamos en, Realizar, Eh, Un último ejercicio, Este ejercicio, Lo finalizaremos, Espero, Hoy, Hoy vamos a avanzar, Bastante, Y lo finalizaríamos, El día miércoles, Y ya con este ejercicio, Pues ustedes, Finalizan todo el contenido, Del curso, Entonces, Vamos a ver, Eh, A detalle, Qué es lo que se necesita, Para llevar a cabo, Este menú de opciones, En una aplicación, Que va a integrar, Todas estas, Operaciones, ¿No? Primero, Nosotros, Este, Tenemos un menú, Que va a consistir, De las cinco opciones, Que están aquí, La primera, Es de serializar, Nuestro archivo, Este es un archivo, En donde se van a almacenar, Un arreglo, Una colección, Perdón, De empleados, ¿Ok? La opción número dos, Es para registrar, Un nuevo empleado, Y que ese nuevo empleado, Además, Después se pueda serializar, Y se actualice, Nuestra, Lista, De empleados, Eliminar empleado, Listar empleados, Y, Serializar, Y salir, ¿Ok? Entonces, Vamos a probar, El día de hoy, El número uno, Dos, Y cuatro, Y finalmente, Pues, Dejaríamos, La eliminación de empleado, Para finalizarla, ¿Ok? Para que ustedes la realicen, Entonces, Vamos a ver, Algunos detalles importantes, Para llevar a cabo, Este ejercicio, Primero, Bueno, Aquí está, El menú principal, Más o menos, De acuerdo, A como está aquí, Que es, Deserializar, Registrar, Eliminar, Y listar, Entonces, Aquí tenemos, El menú principal, Para deserializar, Registrar, Eliminar, Listar, Y salir, ¿No? Y este, Pues, Lo vamos a meter, En un ciclo, Do while, Claro que el while, Aquí no termina, Ahorita se los mostraré, Pero, Básicamente, Ustedes, En el, En el proyecto, Como nosotros lo estamos realizando, Tenemos, Tenemos una clase, De utilerías, Esta clase de utilerías, Contiene, Los métodos, Para serializar, Y deserializar, Una lista de empleados, Que es exactamente el tipo de estructura, Colección, Que estamos utilizando, Una lista de empleados, Y luego, Esta opción, Que tenemos aquí, Está igual a cero, Es precisamente, Para el menú, El menú, Recuerden que tiene, Esta numeración, Entonces, La idea, Es que, Después de presentar, El menú principal, Al usuario, Se le solicite, Que escriba, El número, De la opción, Y luego, Que realice, La lectura, Voy a mostrarles aquí, Varias opciones importantes, Como este, De leer entero, Estos son, Métodos, Que añadí, Que van a facilitar, La lectura de datos, Desde consola, Ok, Entonces, Primero les muestro, Que se tiene que hacer, Para deserializar, Recuerden, Que les indiqué, Que nosotros teníamos, Que verificar, Si el archivo existe, Si el archivo ya existe, Entonces, Lo deserializamos, Si no existe, Es como si esta fuera, La primera vez, Que voy a generar, Una lista de empleados, Y que le voy a agregar, Elementos, Y a esta lista de empleados, Una vez que ya, La haya yo trabajado, Varias veces, Lo que voy a hacer, Es serializarla, Ok, No hay manera, De salir del sistema, Si no se hace, La opción número 5, Es decir, Que yo siempre, Para poder salir, Debo serializar, Y que es lo que voy a serializar, Pues esta lista de empleados, Con todos los datos, Tal y como están, Hasta el momento, En el que yo salga, Del menú, Ok, Entonces, Vamos a ver la opción, Número 1, Como se hace, Para deserializar, Recuerden que ya tenemos, Esta, Utilerías archivos, Y con la utilerías archivos, Nosotros, Tenemos, Un método, Que se llama, Deserializa empleados, Este útil, Punto, Deserializa empleados, Lo que hace, Es precisamente, Es este método, A través del cual, Yo paso, Como parámetro, El nombre de un archivo, Y obtengo, Como resultado, Una lista, De empleados, Deserializados, ¿Sí? De lo que estaba, En el archivo, Yo lo recupero, Y lo cargo, En la lista empleados, Por esas razones, Que existen, Estas dos, Declaraciones, Que tenemos, En esta parte, Este útil, Es una instancia, De esta clase, Utilerías archivos, Y lista empleados, Pues va a ser, Precisamente, La lista, Mediante la cual, Yo voy a mantener, En memoria, El, El, Conjunto de empleados, Que voy a ir creando, O que voy a eliminar, O que voy a recuperar, Aquí solamente, La declaro, Y si yo, Deserializo, Entonces, La cargo, ¿Ok? Esto es cargar, Pero vean, Esta opción, Que agregué yo aquí, Que es, Verificar, Si el archivo existe, Esto que está aquí, Vean, Primero estamos, En el caso 1, Este case 1, Hasta el break, Básicamente, Corresponde, A la opción número 1, Por eso está, El case 1, En la opción número 1, El usuario, Quiere deserializar, Entonces, Se le pide al usuario, Que proporcione, El nombre del archivo, Con este, String Arch, Y lee cadena, Que ahora les voy a mostrar, Se captura la información, Desde consola, Y yo obtengo, El nombre del archivo, ¿Ok? Y luego, Utilizo una condición, Para verificar, Si el archivo existe, Si el archivo existe, Que deserialice, Y si no, Que no haga nada, ¿Sí? No voy a deserializar, ¿Por qué? Pues porque el archivo no existe, Entonces yo evito, Intentar hacer una deserialización, De un archivo, Que ya verifique que no existe, ¿Ok? ¿Cómo se hace, Esta verificación? Vean, Aquí abajo, Está este método, Que yo lo metí dentro del, Del main, De la aplicación principal, Por eso es que lleva, Una estática, ¿Ok? Por eso lo puedo llamar así, Si existe, Y este método, Devuelve un tipo, Boleano, Por lo tanto, Pues yo lo puedo meter, Dentro, De una condición, Como, Este existe, Pasándole el nombre del archivo, Va a devolver, Va a devolver un true o false, Yo sin problemas, Lo puedo poner dentro de, Una condición, De if, Si me devuelve true, Quiere decir, Que el archivo sí existe, Si me devuelve false, Entonces el archivo no existe, ¿Y cómo le hago, Para verificar, Si un archivo existe o no? Vean, Aquí, Como parámetro, Yo voy a recibir, En el método existe, Voy a recibir, Como string, El nombre del archivo, Que yo quiero, Verificar, Si ya existe o no, Entonces, Con este nombre, Creo un objeto, Tipo file, Este archivo verificado, Así se va a llamar, Pues es el archivo, Yo intento crear, Este con un new file archivo, Intento crear un archivo, Para ver, Si existe o no, Y con este método, De archivo verificado, Punto exist, Me devuelve true, Si es que ya existe, Y me devuelve falso, Si ya, Si no existe, Entonces, Bueno, Aquí simplemente lo estoy, Casi casi pasando a español, Pero, Por supuesto, Yo lo tengo que tratar, Como un objeto file, Entonces, Para hacer, Más sencillo, La forma de utilizarlo, Dentro de mi, Menú principal, Pues hago el método, Y con el método, Devuelvo un booleano, Igual, Le pongo el nombre, Más claro, Y en español, Y entonces, Creo un archivo, Si este archivo existe, Devuelve true, Y si no existe, Devuelve falso, ¿Sí? Entonces, Esta es la forma, Como yo puedo saber, Si el archivo existe, Si esto es true, Entonces, Deserializo, Digo, Lista empleados, Va a ser igual, A, La deserialización, De los empleados, De ese archivo, ¿Sí? Recuerden, Que en útil, Se encuentra, Este método, Este método, Me devuelve, Precisamente, Una lista, De empleados, Y lo puedo asignar, A esta, A esta colección, Que yo estoy manejando, En mi menú principal, Entonces, De esta manera, Es como se verifica, Si un archivo existe, O no existe, Tratándolo como un file, Y con ese file, Verifico, Con el método, Existe, Que es un tipo booleano, Simple y sencillamente, Y con eso, Sé, Si ya existía, O no, Si no existía, No pasa nada, Simplemente, No deserializo nada, Yo puedo, Seguir trabajando, Con mi lista, De empleados, ¿Ok? Bien, Entonces, Esta es la parte, De verificación, De que el archivo, Existe o no existe, Enseguida, Vamos a ver, Estos métodos, Que ustedes ya vieron, Que tengo por aquí, Por ejemplo, Este, Son otros métodos, Que nos pueden servir, Bastante, Como este, Lee entero, ¿Sí? Que devuelve, Precisamente un entero, O estos, De ley cadena, Vean, Estos métodos, Me permiten, Leer datos, Desde consola, Así tal cual, ¿Cómo se hace? Aquí están, Aquí tengo el método, Lee cadena, Y lee entero, En ambos casos, Yo estoy, Individualizando, La creación, De un objeto, De tipo escáner, Es este, Este escáner, Asociado, Al system in, Y con este, Este en cadena, Yo hago uso, Del scan, Next line, Y simplemente, Capturo la cadena, Y la devuelvo, Esto, Me ayuda mucho, A separar, Este trabajo, De estar manejando, Scanners, Directamente, Desde la, Desde el menú principal, Y lo mismo aquí, En este, Del, Lee entero, Tengo un escáner, Nuevamente, Este escáner, Va a devolver números, Con el, Next int, Yo devuelvo números, Y devuelvo este, Que es un tipo, Entero, Este es un entero, Y este es un, String, Entonces, Estos son dos métodos, Que también, Me van a facilitar, Un poquito, Este, Tema, De leer información, De la consola, Ya lo único, Que yo tengo que hacer, Es poner algún letrerito, Para que, Se sepa, Que es lo que, Lo que espero, Aquí, Nombre del archivo, Para deserializar, Y en este caso, Pues, El número de la opción, Que quiero seleccionar, Entonces, Estos son estos métodos, Que me van a facilitar, La lectura, Desde consola, Y los he agregado, Al final, Del método main, Dentro, De la, Aplicación principal, De donde está, Mi gestión, De empleados, Bueno, Además, Vamos a ver este, El caso 2, Para el caso 2, Vean, Siempre estamos, Este, Los casos, Ustedes saben muy bien, En un switch, Comienzan con el case, Y terminan con el break, Si, Este es como, La forma de identificar, La agrupación de instrucciones, Que tienen que ver con, Esta, Esta, Esta estructura, Nuestra forma de leer, Entonces, En el caso 2, Nosotros vamos a registrar, A un empleado, Ok, Aquí la parte importante, Del registro del empleado, Es que ustedes recuerden, Cuáles son los datos, Que hay que pedir, De acuerdo al método constructor, Ahora, En la lectura de estos datos, Quiero que vean, Yo voy a pedir, El nombre, La dirección, El número de seguridad social, El número de la clave, Y un correo, Aquí, Hace falta, Preguntar, Si se trata, De un tipo, Este, Si se trata de un jefe, Que es el tipo, Especializado, Si este va a ser un jefe, Si va a ser, Una secretaria, Si va a ser, Si va a ser, Un intendente, Etcétera, Estos, No están aquí contemplados, Estas especialidades, Para crear, A un nuevo empleado, Habría que agregarlo, Ok, De acuerdo, A lo que el usuario seleccione, Si va a ser un jefe, O va a ser una secretaria, O va a ser un intendente, Entonces, El nuevo empleado, Tendría que agregarse, De esa manera, Ahora, Nuevamente, Vean, Cómo estoy leyendo, La información, Pongo aquí, Un letrerito, En cuanto comience, El caso 2, Que es el registro, De nuevo empleado, Pongo el nombre, Dos puntos, Y luego, Con este string nombre, Leo, Utilizando el método, Que ya les mencioné, Este método de, Le cadena, Leo, Una cadena, Que será asignada, A la variable nombre, Con esta otra, De dirección, String, Dirección, Igual a, Le cadena, Leo una cadena, Que se asigna, A la variable, Dirección, Y así sucesivamente, El scn, Recuerden, Es un número, La clave, Es un número, Y el correo, Nuevamente, Es una cadena, Entonces, Tengo esta forma, De capturar la información, Pues porque voy a registrar, Un nuevo empleado, Luego, ¿Qué tenemos que hacer? Ya que tengo los datos, De un empleado, Pongo, Empleado, Nuevo empleado, Y aquí, Es, Un new, Empleado, Con el nombre, Dirección, SSN, Clave, Y correo, Y simplemente, Con esta, Lista empleados, Ad, Nuevo empleado, Con eso, Lo registro, Registrar, Quiere decir, Que lo estoy agregando, A la lista de empleados, Ok, Entonces, Vamos a probar, Estos dos primeros, Y también, Vamos a probar, El de serializar, Y salir, Ok, Entonces, Me voy al código, Para verlo, Permítanme, En el código, Ok, A ver, Nuevamente, Este es, Mi, Aplicación principal, Recordando, Estamos en el proyecto 24, Este proyecto 24, Ya se los envié, Hoy les voy a enviar, Esta actualización, Del proyecto, En el proyecto 24, Tenemos una clase empleado, Esta es la clase, Que implementa, La interfaz serializable, Si, Y el empleado, Pues tiene estos atributos, Nombre, Dirección, Número de seguridad social, El, Otro número, Y un correo, No, Y todos sus métodos, Para poder, Este, Pues imprimir datos, Asignarle valores, Leer los valores, Con los getters, Y setters, También tenemos, Pues los, Las clases derivadas, Como son gerente, Secretaria, E intendente, Ok, Estos son, Las clases derivadas, De empleados, Y en utilerías archivos, Para recordar, En utilerías archivos, Nosotros incluimos, Métodos, Que me permiten, Serializar, En el primer caso, En el primer método, Serializa, Un arreglo, De empleados, Ok, Este es un arreglo, Esta es una estructura, De tipo estática, Este serializa empleado, Lo serializa, Como un arreglo, En el siguiente caso, Este de método, Para deserializar, Un arreglo, De empleados, Nuevamente, La forma, Como se va a tratar, Al conjunto de empleados, Es como un arreglo, Y en la, De serializa, Esta que es para serializar, Una lista, Este ya es como lista, Que ustedes se habrán dado cuenta, Aquí no hay gran diferencia, Solamente está la definición, Diferente, Ok, Yo le voy a pasar una lista, Y esta lista, Tal cual, Se va a escribir, En el archivo, Y claro, También le paso, El nombre del archivo, Esta es la, En esta parte, Si hay que tener mucha claridad, De cuál es el archivo, Con el que vamos a serializar, Y cuál es el archivo, Con el que vamos a, Deserializar, Y en este otro caso, Que tenemos para deserializar, Una lista, De empleados, Nuevamente, Me va a devolver, Una colección, Tipo lista, De empleados, Ok, Aquí solo paso el archivo, Y me devuelve, Una lista de empleados, Igual, Aquí, Con el empleado, Se recupera la lista, Desde el archivo, Y la devuelve, Ok, Bueno, Este es un método, Que habíamos, Hecho la vez pasada, Para identificar, Quién es el gerente, Pues porque cuando se crea, Una secretaria, Nosotros tenemos que, Identificar, Quién es el gerente, Para poderle, Asignar a la secretaria, Su jefe, Ok, Entonces, Esta es la clase, Que ya estuvimos trabajando, La vez pasada, Para utilerías, Archivos, Y la aplicación principal, Con la cual nosotros, Estamos haciendo el menú, Es esta que se llama, Gestión empleados, Ok, En gestión empleados, Esta clase, Si hay un método main, Porque esta es, La aplicación, Que se va a ejecutar, Y aquí, Lo primero que tenemos, Es la declaración, De, La construcción, De este objeto útil, Para poder estar llamando, Métodos, De esa clase, De utilerías, Archivos, Y también tenemos, Esta, Declaración, De una lista, De empleados, Como un array list, ¿Por qué? Pues, Porque necesitamos, Manejar, El, El, La estructura, ¿No? Con la cual yo voy a estar, Trabajando con la lista, De empleados, Aquí le voy a agregar, El tipo, Ahí está, Nada más estoy haciendo, Que array list, Sea de tipo empleado, Igual que la lista, ¿Ok? Entonces, Esta, Lista empleados, Es muy importante, Para nuestro programa, Porque si esta lista, Empleados, Es la primera vez, Que nosotros vamos a, Ejecutar el programa, Como es como ahorita, Lo vamos a hacer, Este, Está vacía, ¿No? Ya existe, Ya está declarada, Pero está vacía, Si está vacía, Y yo quiero manejar, El nombre de un archivo, Para deserializar, Entonces, Ese archivo se va a crear, Pero, En ese archivo, Específicamente, La primera vez, No va a haber nada, Porque el archivo, Ni siquiera existe, Y ese realizar y salir, Pues vamos a especificar, El nombre del archivo, Siempre, Que vamos a salir, Vamos a especificar, Ese nombre del archivo, Pudieran hacerlo, De otra manera, Que siempre pidan, Un archivo, Y ya con esa, Única vez, Se maneja el nombre, Del archivo, Pero por ahora, Lo vamos a dejar así, Entonces, Aquí viene también, Esta variable, Opción, De tipo entera, Que es para que se pida, Al usuario, Que seleccione una opción, Y aquí, Bueno, Aquí es donde comienza, El menú, En el menú, Básicamente, Lo que hacemos es, Pues poner unos letreritos, De las opciones, Que estamos manejando, Nada más con precaución, Acerca de, De la numeración, Que no se nos, Este, Confunda, Ni mucho menos, ¿No? Y aquí se pone, Escribe el número de la opción, Y con esta, Opción, Le entero, Lo que se hace, Es que se selecciona, Una de las opciones, Entonces, Vamos a probar, La opción 1, Que ya les mostré, Aquí es donde se pide, El nombre del archivo, Conle cadena, Se verifica, Si existe, Si existe, La deserializa, Si no existe, No hace nada, Se queda así, Y ya, En la opción número 2, Es para, Registrar, A un nuevo empleado, Este empleado, Se construye, Aquí con este, Nuevo empleado, Proporcionando, Los valores, Que fueron proporcionados, Y se añade, Simplemente, ¿A dónde? A la lista de empleados, ¿Ok? Ojo que si, El archivo no existe, Esta lista de empleados, No va a tener datos, Pero ya está creada, De tal forma, Que yo le puedo añadir, Empleados, ¿Ok? Entonces, Esa es la, La primera cuestión, Y, De ahí, Pues ya vendría, El eliminar, Aquí le voy a cambiar a esto, Es, Eliminar, Empleado, Aquí en el eliminar empleado, Pues habrá que pedir, El número del empleado, Que uno quiere eliminar, Aquí van, No son este, O ya son empleados, Listado de empleados, Y, Vean, Aquí estamos usando, Un iterador, Este iterador, Me va a permitir, Recorrer, Toda la lista de empleados, Esta es una de las formas, Que existen para, Recorrer, Una colección, De objetos, ¿No? Este es una lista, Recuerden, Y, Mientras que, Este iter, Tenga algo, Lo que se hace es, Obtener cada uno, De los elementos, Que están en la lista, E imprimirlo, Recuerden que nosotros, Tenemos el método, ToString, De la clase empleado, Y también en las clases derivadas, A través del cual, Pues yo voy a obtener, Los datos principales, De información, De cada empleado, Entonces, Este método, Lo que hace, Perdón, Esta opción 4, Lo que hace es, Simplemente, Mostrar, La lista de empleados, La opción 4, Es esta, Listado de empleados, Del menú principal, Ok, Y finalmente, Después de la opción 4, Que está aquí, Que es para mostrar, La lista de empleados, Está la opción 5, Y la opción 5, Es para, Serializar, Y salir, Entonces, Aquí en la serialización, Voy a pedir, El nombre del archivo, Aquí, Este no tiene ningún sentido, Que yo pregunte, Si ya existió o no, Si ya existe, Lo sobrescribe, Y si no existe, Lo crea, Ok, Entonces, Aquí sí, No hay relevancia, En que yo haga, Una verificación, Y si existe, O no existe, Ok, Entonces, Vamos a probar, Todas las opciones, Menos la 3, Y vamos a empezar, Con la 1, Para ver si este, Pues me saca, La información, De que no existe, La lista de empleados, Vean, Aquí tengo, A ver si no, Lo estoy moviendo, Muy rápido, Pero este es el método, Principal, El método main, Aquí comienza, Y ahora sí, Que hasta acá termina, Después de eso, Ya viene, El método, Leer cadena, Ok, Después de leer cadena, Que este es el que se usa, Para capturar información, En cadenas, Desde la consola, Está el de leer entero, Ok, Y hace lo mismo, Pero devuelve enteros, Está este método, Que verifica, Si un archivo existe, O no existe, Y básicamente, Es utilizando, Un objeto file, Construyendo un file, A partir de ese archivo, Y con este método, De exist, Que ya tiene, Definida la clase file, Para que verifiquemos, Entonces sabremos, Si existe, O no existe, Pues vamos a probar, Primero, Aquí, Debería suceder, Que el archivo no existe, Porque voy a poner, Uno nuevo, Ok, Y después, Vamos a crear, Algunos empleados, Y después de crear, Algunos empleados, Los voy a ir listando, Para ver, Si funciona bien, Y después ya voy a salir, Voy a, Serializar, Y luego volvemos a entrar, Ok, Para ver, Que esto funcione, Entonces, Lo ejecuto, Ojo que yo no lo he probado, Entonces si tiene errores, Pues ahorita habrá que corregirlos, A ver, Un poquito lento, Esto, Pero, Ahí va, Bueno, Pues aquí está mi menú principal, Básicamente yo tengo que seleccionar, Ahora, Si yo pongo aquí el 3, O el 4, O el 5, Pues, Habrá que hacer alguna validación, De que, Yo tenga algo que serializar, Porque si serializo, Con una lista, Que no tiene absolutamente nada, Pues ese es un problema, Yo lo voy a hacer aquí en orden, Sin embargo, Nada previene, De que algún usuario, Venga y lo haga en el orden, Que se le ocurra, ¿No? Y entonces ahí sí, Nos puede meter en problemas, Entonces voy a escoger el número 1, Y en el número 1, Me va a pedir el nombre del archivo, Entonces voy a manejar una numeración, Le voy a poner al archivo, Empleados, 1, 1, Punto ser, Así tal cual, Este no existe, Si ya ven aquí me salió, Mi método de verificar, Si existe, No existe, Está correcto, Entonces voy a probar con el número 2, Para agregar un nuevo empleado, Y pues aquí vamos a empezar a poner nombres, Pedro, Ay, Pedro, Ramírez, Por ejemplo, Dirección, Calle, De las Lomas, Número, 1, 2, 3, Clave, 3, 4, 5, Correo, Pedro, Arroba, Correo, Punto, Com, O sea, Ya di los datos, Y por ahora, Al menos, Debería de existir, Un empleado, ¿No? En la lista de empleados, Voy a escoger el número 4, Para ver si sale, Pedro Ramírez, Dirección, Su número, Su otro número, Y su correo, ¿Ok? Entonces, Si me los agrega en la lista, ¿Sale? Ahora voy a poner, Otro empleado, Y aquí voy a poner, A una mujer, María, Robles, Dirección, Calle, Rosas, 34, El número, La clave, Y el correo, María, Arroba, Correo, Punto, Com, Por ejemplo, Y ahora vamos a probar, Nuevamente con el 4, A ver si ya sale, María Robles, Entonces, Ahí va, Pedro, María, Y voy a agregar uno más, ¿Sale? Le pongo el número 2, Voy a agregar a un empleado más, Se llame, Ramón, Valdez, Dirección, Privada, De, Las flores, Número, 123, 123, Correo, Ramón, Correo, Punto, Com, Ok, Entonces, Listo, Estos 4, Ahí está, No, Ya tenemos Ramón, María, Y Pedro, Los 3 objetos, En la lista, O sea, La lista se está agregando correctamente, Entonces, Vamos a serializar, Ok, Aquí en serializar, Pues yo podría poner otro archivo, Si yo quisiera, Pero voy a escribir el mismo nombre que yo escribí al principio, Que es la de empleados, Como iba, Empleados 1.cer, ¿No? Era el que yo intenté, Bueno, Lo voy a escribir, Ok, Entonces le pongo 5, Y aquí me va a pedir el nombre del archivo para serializar, Entonces le voy a poner, Empleados 1, Punto ser, Y debe de finalizar, El programa finaliza, Y aquí dice, Datos serializados en empleados 1.cer, Vamos a ver, Si estos, Si se serializaron, Para verificarlo, Lo vemos aquí en el, En este, En C, En usuarios, En donde está mi workspace, Del proyecto, Es el workspace 3, Proyecto 24, Aquí está, Entonces este, Pues es este, Es que hemos estado jugando con muchos empleados, Pero aquí está, Empleados 1.cer, El archivo ya lo creó, Hoy es 1 de marzo, Entonces este, ¿No? Este es el correcto, Entonces vamos a volver a ejecutar, Este programa, Ok, Aquí simplemente lo vuelvo a ejecutar, Y vamos a probar, Si de verdad, Recupero correctamente, La lista de empleados, Le ponemos aquí el 1, Nombre del archivo, Le voy a poner, Empleados, 1.cer, Ok, Con este estaría, Vean aquí dice, Si existe, Si esto sucedió correctamente, Cuando yo le ponga la opción 4, Sin que yo haya registrado ninguno, Deberían de aparecer exactamente, Los que ya tenía, Pedro Ramírez, María Robles, Y Ramón Valdés, Aquí están, ¿Ven? Ahora, Vamos a agregar más, Vamos a ver qué pasa, Ya los recupere, Y ahora quiero agregar, Entonces le voy a poner, El número 2, Nombre, Le vamos a poner, Raúl, Ramírez, Dirección, Pues le ponemos, Calzada, De los reyes, El número, Y el otro número, Correo, Correo, Es Raúl, Arroba, Correo, Correo, Punto, Com, Entonces, Aparentemente, Ya me creó otro, Y vamos a ver, Si este, Aparece en la lista, ¿Cómo? Con la opción número, Cuatro, Aquí está Raúl, Es el último, Antes están los otros tres, Que yo ya tenía, ¿Ven? Entonces está funcionando bien, Tanto, Mi agregado, Como mi serialización, Y quiero que vean, Solamente en dos partes, Yo, Interactúo con un archivo, Cuando deserializo, Y cuando serializo, De ahí en fuera, Todo lo estoy haciendo a través, De la lista, ¿Sí? Voy a poner, Otro empleado, En el número dos, Y ponemos a, No sé, Nimrod, Fuentes, Calle, Venustiano, Número 23, No sé, Y aquí ponemos, Un número, Otro número, Y su correo, Nimrod, Arroba, Correo.com, Y, Verificamos, Con el número cuatro, Verificamos si este, Ya está, Ahí está, Entonces ya tenemos, Uno, Dos, Tres, Deben de ser cinco, ¿No? Cinco empleados, Registrados, Entonces aquí le voy a poner, En la opción cinco, En el cinco, Me va a pedir de nuevo, El nombre del archivo, Donde quiero guardar, Y aquí le voy a poner, Empleados, Voy a guardar en otro, Y vean que pasa, En empleados, Cuando voy, Voy a intentar, Recuperar la de empleados, Uno, Y luego la de empleados, Dos, ¿Sí? Aquí es, Este es otro archivo, Empleados, Dos, Ya, Se acabó, ¿Ok? Yo en mi, Directorio, Del proyecto, Ahora ya tengo empleados, Dos, Tengo empleados, Uno, Y empleados, Dos, Si yo puedo estar manejando, Diferentes archivos, Vean, Voy a recuperar, Aquí con el, Uno, La de empleados, Dos, Escojo opción, Uno, Y el nombre del archivo, Le voy a poner, Empleados, Dos, Punto, Ser, Y entonces, Verifica que si existe, Y vamos a poner, El número cuatro, Aquí deberían de aparecerme, Los cinco registros, Que yo tenía, Nimrod, Raúl, Ramón, María, Y Pedro, Estos son cinco, Entonces me salgo, Con la opción cinco, Nuevamente, Pues le voy a poner el mismo, Empleados, Dos, Punto, Ser, Empleados, Dos, Ahí está, Lo corro, Y ahora voy a recuperar el uno, En el uno nada más, Habían tres, Sí, Vean, Pongo uno, Nombre del archivo, Empleados, Uno, Punto, Ser, Y aquí pues tengo, Otra versión, De la lista, Voy a ver con el número cuatro, Debería de haber solo tres, Aquí están, Es, Pedro Ramírez, María Robles, Y Ramón, Entonces, Bueno, Pues siempre, Yo tengo que serializar, Y de serializar, Entonces aquí en el cinco, Pues le voy a mantener, Este empleados, Uno, Punto, Ser, Ahí está, Empleados, Uno, Punto, Ser, Es importante, Pues más o menos, Tener una secuencia, De los, De los archivos, Que voy manejando, Si vuelvo, Si vuelvo a ejecutarlo, Y vean, Lo ejecuto, Aquí voy a decir, Pues voy a deserializar, El siguiente, ¿No? Empleados, 3.0, Este no existe, Archivo no existe, Entonces, Lo único que puedo hacer, Es registrar empleados, ¿Ok? Entonces aquí si le ponemos el 2, Vamos a poner otro, Fernanda, López, Dirección, Calle, Ferrocarril, Y aquí, Pues ponemos, Cualquier número, Otro, Cualquier número, Y el correo, Fernanda, Arroba, Correo, Punto, Com, Aquí, Bueno, Ya estoy creando este, No le pongo el 4, Y pues tenemos solamente, A un empleado, Si aquí yo, Selecciono, Serializar y salir, Con alguno de los otros, Como es el, Empleados 2, O empleado 1, Empleados 1.cer, Pues lo voy a borrar, Y lo voy a reescribir, ¿Ok? Entonces aquí, Bueno, Yo no quiero hacer eso, Pero sí hay que tener, Ese cuidado, ¿No? Si yo, Escribo aquí el nombre, De un archivo, De los que ya existen, Ese archivo, Se va a borrar, Y se va a reescribir, Los voy a poner aquí, La opción 5, Lo voy a hacer, En el 3, De todas formas, 5, Y el archivo, En el que voy a serializar, Es, Empleados, 3.cer, ¿Ok? Entonces aquí ya tengo yo, Tres archivos, Con diferentes conjuntos de empleados, Empleados 1, 2, Y 3, ¿Ok? Entonces, Bueno, Con esta forma, Es como nosotros, Vamos a ir, Haciendo esta, Lectura de datos, Desde consola, Serializando, Y deserializando, Y quiero que vean, La idea de utilizar este, Método, Si existe, O no existe, Es para, Que yo pueda, Este, Deserializar, Si, Si intento deserializar, Sobre un archivo, Que no existe, ¿Sí? Eh, Simplemente la lista de empleados, No va a contener nada, Porque ese archivo, Si no existe, No tiene nada, El archivo, Se genera una conexión a ese archivo, Pero no me va a devolver nada, Y lo que sí puede suceder, En utilerías archivos, Cuando yo hago la deserialización, De un archivo que no existe, Aquí vean, Se hace un try, ¿Cuál es lo que va a suceder? Pues, Un error, De entrada a salida, De que el archivo no exista, ¿Ok? Entonces, Con esto, Nosotros, Evitamos ese problema, Primero verificamos, Si existe o no, Si sí existe, Deserializo, Y si no existe, No importa, No hago nada, Yo solamente habilito, La opción, De que me pueda, Eh, Registrar, Nuevos, Empleados, Ya ven, Uno, Para deserializar, El dos, Para registrar nuevos empleados, El tres, Para eliminar un empleado, ¿Qué tenemos que hacer? Pues, Primero tenemos, Que, Eh, Pedir, La clave, Alguna clave, O algún número, Del empleado, Yo podría eliminar, Al empleado, Por su nombre, Pero, ¿Qué tal que haya, Empleados repetidos, No con el nombre repetido, Eh, Lo más, Seguro, Lo mejor, Que podemos hacer, Es, Eliminar un empleado, Por, Eh, Alguno de sus números, Que lo identifican, Aquí vamos a suponer, Que el número, De seguridad social, Es el identificador, De los empleados, Entonces, Para que yo pueda, Eliminar un empleado, Pues, Tengo que pedir, Ese dato, Entonces, Vamos a pedir, La clave del empleado, Voy a copiar esto, Que está aquí, Para eliminar un empleado, Voy a poner primero, Un letrero, Eliminar un empleado, Y aquí entonces, Voy a pedir exactamente eso, La clave, Proporciona, La clave, Del empleado, A eliminar, Aquí, Y esta, Pues como clave, Ya existe en esta parte de acá, Aquí simplemente, Le ponemos que clave, Es igual a, Le enter, Ok, Entonces, La primera parte importante, Para poder eliminar, A un empleado, A partir de la clave, Yo necesito, Hacer un método, Mediante el cual, Yo recupere, Al empleado, Y, A partir de su clave, Y luego, Ya de que lo recupero, Lo elimine, De la lista, Ok, Entonces, Para hacer esto, Aquí, Vamos a poner esta, Un mensajito, Método, Para, Eliminar, A un empleado, Por su clave, Por su clave, Quiere decir, Que es la forma, Como lo seleccionamos, Como lo vamos a buscar, Ok, Y entonces, Nuevamente, Me voy a utilerías, Archivos, Y aquí, Vamos a hacer un método nuevo, Después de este, De él, Eh, Y voy a poner un método, Público, Por ahora, Lo voy a hacer de tipo void, Porque yo solamente voy a eliminar, Entonces, Después vemos si necesito, Devolver algún tipo de valor, De, Confirmación, De, Verificación, De que, Algo salió, De que saliera bien, No, La operación, Entonces, Voy a hacer un método, Que se llame, Elimina, Empleado, Y este elimina empleado, Pues le voy a pasar la lista, Que dicho sea de paso, Pues esto igual, Puede, No ser necesario, Pero ahorita la vamos a dejar así, Una lista, De empleados, Ok, Entonces, Eh, Ah, Perdón, La lista de empleados, Y voy a pasar la clave, La clave, Recuerden que es un número, De tipo entero, Ok, Aquí paso la clave, Y la lista de empleados, De la cual yo quiero eliminar, Al, Eh, Al empleado, Entonces, Lo primero que tengo que hacer, Es recuperar, Ojo que la clave del empleado, La clave del empleado, Pertenece, Por supuesto, A este atributo número, Que está dentro de la clase empleado, Ok, Y yo estoy pasando una lista de empleados, Entonces, Tengo que recuperar, Primero al empleado, Tengo que obtener los datos, De ese empleado, Como un objeto, De qué tipo, Pues del tipo empleado, O sea, Hay que recuperarlo, Verificando, En dónde se encuentra el empleado, Con ese número, Aquí no hay una posición, Aquí tampoco tenemos un mapa, Que un mapa podría ayudarnos, Mapa, Mapa es ese tipo de estructura, En donde manejamos índices, Si en lugar de una lista, Esta fuera un mapa, Rapidísimo, Lo encontramos, Pero aquí, Esta es una lista, Entonces, Para que yo encuentre, Dentro de la lista, Aquel empleado, Que tiene ese número, Pues lo tengo que recorrer, No tengo de otra, Entonces, Aquí en utilerías archivos, Voy a hacer un ciclo, Para obtener, El empleado, Que voy a borrar, Empleado, Aquí le voy a poner, A eliminar, Este va a ser igual al, New, Empleado, Simplemente lo voy a dejar en null, Y ya, Ahí está, Entonces ya tengo este empleado, Que voy a eliminar, Entonces, Voy a hacer un ciclo, For, Desde, Cada empleado, Uno por uno, Aquí le vamos a poner, Empleado, Emp, Este, Emp, Es como este objeto, Que va a recorrer todo, Hasta, Todos, Los de la lista, ¿Sí? Con esto recorro, Empleado por empleado, La lista de empleados, ¿Ok? Y aquí, Simplemente, Con una condicional, Voy a verificar, Que ando buscando, Pues la clave, ¿No? Al que yo quiero borrar, Es al que tiene esta clave, Y, Recuerden, Empleado, En su atributo, Se llama número, ¿Ok? Este número, Entonces, Yo lo que voy a hacer, Perdón, Aquí en utilerías archivos, Si, Si, Emple, Punto, Get, Número, Recuerden que para, La clase, Se llama número, Si, Emple, Get, Número, Es igual, A la clave, Que ando buscando, Entonces, Ya lo encontré, Este, Que se llama, A eliminar, El objeto, Es, Entonces, El empleado, Que andaba yo, Buscando, ¿Sí? Este es un, Recorrido, Secuencial, En la lista, De empleados, Uno por uno, Con un objeto, Empleado, Aquí voy recorriendo, Con este ciclo, Desde el primero, Hasta el último, Voy a andar comparando, Si el empleado, Get número, Es igual, Con esta clave, Entonces, Ya encontré, Quién es el que debo eliminar, ¿Ok? Una vez, Que hayamos encontrado, Al que vamos a eliminar, Entonces, Pues hay que hacer, Alguna verificación, ¿No? Aquí, Si hay que preguntarle, Al usuario, Que si está seguro, O por lo menos, Imprimir los datos, Del empleado, Que voy a eliminar, Les voy a poner aquí, Imprimir, Datos, Del empleado, A eliminar, Y este, Pues simplemente es, Con un system, Out, Print line, Datos del empleado, A eliminar, 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 ¿Sí? Y, Igualmente, Recuerden que tenemos, Este método, Otro string, Que por cierto, Me está sacando, Como un corchetito, Además, Este se lo vamos a quitar, Hasta acabar, ¿Ok? Nombre, Dirección, Todos los datos, Del empleado, ¿Ok? Entonces, Aquí, Pues hago un system, Out, Print, Nuevamente, Y voy a poner, Este objeto, Que se llama, A eliminar, Es el que yo encontré, Eliminar, Eliminar, Punto, Tu string, Con esto, Yo ya saco los datos, Del empleado que voy a eliminar, ¿Ok? Vamos a corroborarlo, Nada más, Este, Hasta aquí, Todavía no eliminemos, Nada más vamos a, Intentar eliminar, Viendo que si, Si nos lo encuentran, ¿No? Porque esa es la parte, Que ahorita nos interesa, Que si lo encuentran, Entonces, En gestión empleados, En la opción, Que estamos trabajando, Aquí donde dice, La opción de eliminar, En el método para eliminar, Es el 3, ¿Ok? Aquí estamos en el 3, Para eliminar un empleado, Yo voy a dar, La clave del empleado, Que quiero eliminar, Que claro que hay que saberse la clave, Ahorita hacemos una impresión, Y luego, Aquí, Simplemente, Voy a llamar con, Util, Punto, Porque lo metí en, Utilerías archivos, Eliminar empleado, ¿Ok? Le paso la clave, Y esta lista, No es esa lista, Es la lista de, Empleados, ¿Ok? Eso es lo que le voy a pasar, Por ahora no elimina, Aquí nomás estamos, Haciendo como de que lo elimina, Pero estamos, Vamos a ver, Si si me lo encuentra, ¿No? Y siempre hay que ir, Haciendo, Paso a paso, Las modificaciones, A nuestros programas, Entonces, Voy a seleccionar, El, Empleados 2, Que es el que tiene, Más, Empleados, Ok? Aquí en el menú, En de serializar, Voy a escoger, El de empleados, Empleados 2.cer, ¿Sí? Aquí, Este, Vemos que si existe, Y vamos a poner, En el 4, El listado, De los empleados, Y pues ahora si, Nos tenemos que saber, Un número, A ver, Aquí tiene, Este el número 12, Vamos a, Va, No lo va a eliminar, Porque no lo hace, Pero vamos a dar, El número 12, A ver si si me devuelve, Correctamente a Raúl Ramírez, Ok? Entonces, Quiero eliminar, Para eliminar, Escojo la opción 3, Y luego la clave del empleado, Es la 12, Y ya ven, Ya no funcionó, Aquí dice, Que, Tenemos un, Null pointer, Vamos a ver, En elimina, En esta de gestión de empleados, Déjenme ver, Que es, Utilerías, En la 142, A eliminar, Tu string, A eliminar, Este, Vamos a tener que ponerle, A los empleados, Un constructor, Sin nada, Porque si no, Voy a crear aquí, Un método constructor, Para hacer uno sin nada, Así, Nada más, Y luego me voy, Esto los voy a quitar, Que ahorita no los estamos, Estos ustedes los van a hacer, Por cierto, Y aquí, En lugar de null, De plano, Voy a poner un new, Empleado, Porque la asignación, No me está saliendo, Correctamente, Aquí dice, Que, Empleado, Em, A eliminar, Es igual, Con, Em, Y luego, Eliminar, Es el que tiene, Un nulo, Bueno, Vamos a ejecutarlo, De nuevo, A ver, Que, Nos funcione, Ah, Creo que ya está acá abajo, La opción, Uno, Empleados, A los archivos, No les pasó nada, Nomás nos metimos en un error, Pero a esos, Afortunadamente, No debe de haberles pasado nada, Y ya se, Ahora sí, Ya se dañaron, Local, Class, Si existe, Ah, Ya, Claro, Ok, Qué buen error, Acabamos de generar, Bueno, Yo, Fíjense, En el momento, Ojo, En el momento, En el que yo le hice un cambio, A la clase, Empleado, Qué cambio le hice, Le agregué esto, Ay, Desde hace rato, Yo le quité por aquí al correo una cosita, Esta clase se actualizó, Ok, Y si ustedes recuerdan, Cómo fue que serializamos originalmente, Entonces, Al serializar, Serializamos con una versión distinta de esta, ¿Sí? Una versión que no tenía un método constructor de este tipo, Entonces, ¿Qué tengo que hacer? Por supuesto, Estos archivos con los que yo estuve trabajando hasta acá, Pues ya no me van a servir, Los voy a borrar todos, Estos, Y, Listo, Empleados 2, No sé cuáles borré, Pero, Cierra el archivo, Dice que está siendo utilizado, Bueno, Ahorita vamos a hacer una serialización de nuevo, ¿Por qué? Porque como la versión de la clase de referencia cambió, Es decir, Esta clase empleado, Yo la cambié, Así sea un cambio pequeño, Pues yo ya no puedo deserializar nunca con respecto a esta clase, Yo tendría que tener la otra clase anterior para deserializar, Entonces, Voy a volver a serializar, ¿Ok? Al fin que, Bueno, Ya le hice cambios a esa clase, Y ahora voy a serializar, Y luego intentamos eliminar, ¿Ok? Entonces, Aquí ejecutó, Claro que es deseable, Que cuando ustedes cambian la versión de su empleado, Pues ya, Cuando van a estar ejecutando este menú principal, Ya no le van a hacer cambios a su clase de empleado, ¿No? Eso es deseable, Pero ahorita como tenemos este problema con eliminar, Es posible que sigamos en esto, ¿No? Entonces, Aquí, Bueno, Voy a poner la opción 1, Porque siempre debemos empezar por ahí, Y aquí simplemente le voy a poner un arch.set, Este no existe, ¿Sí? No existe, Entonces voy a generar uno nuevo, Con nuevamente Pedro Pérez, Su dirección, Y calle número 2, Por ejemplo, Su número 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y su correo, Pedro, Arroba, Correo, Punto, Com, Ahí está, Ese es uno, ¿Ok? Ya tenemos a uno de los elementos que necesitamos, Ahora, Ahora, Hacemos otro, María Martínez, Ahí está, Dirección, Calzada, Vallejo, El número 1, 2, 3, Y el otro número 1, 2, 3, ¿No? Su correo, María, Arroba, Correo, Punto, Com, Entonces aquí tenemos en el 4, El listado de los empleados, Ya tenemos 2, Voy a volver a intentar la eliminación para ver si ya logro recuperar el empleado que quiero borrar, Aunque ahorita no vamos a borrar a nadie, Y voy a probar con el SSN 1, Que es el de Pedro Pérez, ¿Ok? Entonces pongo el número 3, Que es para eliminar un empleado, Y pongo el 1, 2, 3, Creo que estoy haciendo algo mal, A ver, Es el número, ¿No? La clave, Es el número, Este número, Que yo le pongo clave así, ¿Verdad? Es el, Es el que estoy escribiendo mal, La clave, Ajá, Es en la clave, Ok, Es que seguro que estoy escribiendo lo mal, Pero debería ponerme, No existe, En lugar de decir, De mandarme a volar completamente, 4, 56, Eso es, 4, 5, 6, Ahí va, Y ahora sí me lo recupera bien, Ok, Bueno, Voy a serializar, Ahorita no borro nada, Estos son los datos del empleado que se va a eliminar, No lo ha borrado, Y le voy a poner serializar, Y voy a volver a poner un, Empleados, 1.0, Y con este, Bueno, Pues ya quedó serializado, Entonces, Vamos aquí a borrar, Ahora sí, Ya vimos que si lo recupera, Que estaba yo trabajando con el número equivocado, Y aquí en utilerías, Archivos, Vamos a eliminar, A este objeto que se llama a eliminar, Ok, Entonces, Para eliminar, Vamos a utilizar la lista, Punto, Debe de estar el remove, Con un remove exacto, Y voy a poner el objeto, Este es un remover, Por objeto, También hay remover, Por el índice, No, Yo podría haber tratado de encontrar el índice, De este, Objeto que quiero eliminar, Pero, Este, Pues recuperé el objeto completo, Simple y sencillamente, Para imprimir los datos, Entonces, Ahora sí lo vamos a eliminar, Ok, Esta es un cambio en utilerías, Archivos, Aquí no va a haber ningún problema, En, En la cuestión de volverlo a deserializar, Porque yo estoy serializando con empleado, No con esta, Ok, Entonces, Ejecuto, Este, Vamos a ponerlo aquí, Voy a deserializar, Exactamente, El número uno, El empleados, 1.cer, Empleados 1.cer, Ahí está, Si yo le pongo el 4, Ahí están los dos objetos que ya tengo de empleados, Y ahora voy a registrar uno más, Para que no se quede tan vacía en mi lista, Pongo el 2, Aquí vamos a poner un nuevo nombre, Que sea, Daniel López, Dirección, Calle de las fuentes, El número, Y el otro número, Bueno, Esta clave igual deberíamos estarla poniendo primero, Porque con eso de que, Con eso vamos a borrar, Daniel, Arroba, Correo, Punto, Com, Ahí está, Entonces ya tenemos 3, Aquí si le pongo en el 4, Ya tenemos estos 3, Daniel, María, Y Pedro, Entonces yo puedo borrar, Pero es con respecto a este número, ¿No? Que dice aquí, Número, Y número, Voy a borrar el 765, Que es María Martínez, Que está exactamente a la mitad, Vamos a ver si lo borra bien, Le pongo el 3, Y voy a poner el 765, Ahí está, Y ahora vamos a listar con el 4, Ya nada más quedan Pedro y Daniel, Y ahora puedo agregar a otro, ¿No? Con el 2, Vamos a poner a otro que se llame, Marisol, Juárez, ¿No? Dirección, Calle 23, Norte, Y su número, Este es el otro número, Y en este vamos a poner unos más sencillitos, Esta es la clave verdadera, Número de clave, Y su correo es Marisol Arroba Correo Punto com ¿Ok? Entonces ahí va, Y yo le pongo en el 4, Ahora tengo 3, Que son El que tenía originalmente, Pedro, Daniel Y Marisol, Y aquí ya no existe, El que borramos hace rato, Que es este, Y en otra, Otra chica, María Martínez, Ella ya no está, Ya la eliminamos, Y entonces ahora voy a hacer la serialización, Que es el 5, Y lo pongo en Empleados 1.0 Y listo, ¿No? Igual estos se pueden, Ya vimos que se recuperan, Y demás, Bien, A salvedad, ¿Verdad? De hacer una serie de validaciones, ¿Como cuáles? Pues de que no vaya a ser que alguien empiece a registrar datos, Y luego de serialice, ¿Verdad? Porque ahí habría que ver qué es lo que empieza a pasar, Cuando yo hago cosas al revés, La idea es de que siempre, Se escoja la opción 1, Después de la opción 1, Ya se puede hacer registrar, Eliminar, Listado, Ahora, Eliminar, ¿Qué le hace falta eliminar? Eliminar, Le hace falta, Antes de, Tratar de hacer esta eliminación, Esta de aquí, Pues es que hay que verificar si, Si existe, Aquí estábamos buscando, Que nos imprimiera los datos, Del, Del empleado eliminar, Pero si existe, Si no existe, Que indique, Este empleado no existe, ¿Ok? O sea, Que hay ciertas validaciones que hacen falta, El listado de empleados, Pues este está muy sencillo, Incluso se puede hacer un método, También aquí en utilerías archivos, También aquí en utilerías archivos, Para hacer esta opción, De, De estar imprimiendo, Y cada vez que ustedes agregan, Uno nuevo, Pues imprimen, Y cada vez que ustedes eliminan uno, Pues imprimen, Y así sucesivamente, ¿No? Este, Este es el método para eliminar, Y aquí es donde se piden los datos, Y aquí en la impresión, De la lista de empleados, Pues es este ciclo muy sencillo, Que les repito, Pueden hacer ustedes un método, Para imprimir, De tal manera que cada vez que hagan una modificación, Sea que añadan un empleado, O eliminen un empleado, Puedan imprimir la lista de empleados, Para ver cómo quedó, ¿Sí? En la actualización, ¿Qué es la actualización?